En la cancha del Cholaje, todo listo para que se celebre el partido. Le decíamos, el que juega aquí enfrentará al ganador de Monarcas y de Toluca. El conjunto de Toluca está en tanda de penales, ya falló dos. Los ha atajado el guardameta Sosa de la Monarquía. Así que está a punto de ser un equipo de cuartos de final el encuadro michoacano. Mientras tanto aquí... 4.45 por Azteca 3. Ojo con esta llegaba Caraglio, mete el cuerpo, sigue Caraglio, sostiene la jugada. Descarga para Corona. Corona no le quiso entrar con... Bien América. 17. En 17, Arroyo hace bicicleta, va hacia afuera, lo marca Orozco. ¡Míralo! Sí, y luego la clase. ¿Qué le digo, doctor? Con este partido, ¿qué quiere que... ¡Mira nada más! Guerrero, ¿qué pasa? Lo de Guerrero, yo te digo una cosa. Yo agarro a Guerrero y le digo, salte de aquí. Vete de la cancha. Lo de Guerrero, él lo sabe. O sea, ayúdanos, papá. Y el Caraglio tiene que... Avanza Darwin, quiere América el primero, llega Darwin, toca Romero. ¡La JUT! Responde correcto abajo a la base del palo izquierdo. Y se le tira de esquina. Difícil, retrocede en Guido. La estudia, la filtra, está el primero. ¡Atención, arriba la gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pijuana! Apareció a Riola en una jugada sensacional. Tiempo, espacio, pausa, pase filtrado. Juegan en línea. Anticiparon a Joven y Corona. Bien William, dio la vuelta. Sigue William, atención con William. Viene William, toca, buena pelota. Puede ser para América. Sigue América. El disparo. La jugada más peligrosa de América la acaba de hacer William para Romero. Sí, lo decíamos. Y Vargas hace muy bien su chamba en el mano a mano contra Romero. Un acto de escafeinado brutal en la América. ¡Es aquí, es ahora! ¡Y no se pudo! El remate, el primer paro lo ganó Aguilar y no pudo darle la dirección correcta. Llegó Arroyo. El centro es bueno. La pelota quedó picó. Sí pasó, ¿eh? Sí, señor. Aparte se distribuye bien el área del equipo de la América. Por lo menos estar dentro de los enormes protagonistas. Y si no ganarlo, mal corra, mal corra, mal corra. Llega el disparo. Cero a tiro de esquina por la punta de la derecha. Buena jugada, Henry Barty. Lo pegado. Allá viene el pelotazo. Sacude Tijuana. No hay chance de más. Los cholos van a jugar contra Monarcas. Ah, bueno. Lo de Pablo Aguilar se va expulsado. Le metió un cabezazo al árbitro. Sí, sí. Una locura. Lo de Pablo Aguilar me parece que no tiene que volver en el campeonato. El intento, el toqueteo, la intención que tiene de agredir al árbitro es triste. Sí, sí. Bueno, hay una agresión como tal. Hay un contacto con el árbitro, ¿no? Marchesín, sí. Marchesín, sí. Qué vergüenza. Hoy el árbitro no es factor de nada. No, no. Pero de nada, de nada. Sí, sí. Resulta penoso esta situación porque el América expuso muy pocas ideas, como inclusive para poderse pelar por este tipo de situaciones. Pero yo no sé si la expulsión de Güemes acaba detonando esta parte y hay una lectura muy equivocada de la situación porque el América expuso provocó muy poco como para poder llevar esta situación a un tema más agresivo. Lo de Pablo Aguilar no es un tema menor. Hacemos pausa y regresamos. Chau. THa. Gracias por ver el video.